El día de hoy estamos a la espera de la respuesta de la Asamblea Nacional Extraordinaria que se está llevando a cabo en la ciudad capital para decidir las medidas que se podrían tomar dependiendo de que si el Ministerio de Salud no cumple con lo ofrecido. Tengo entendido que se han tenido pláticas ya con el actual ministro, él había prometido que se les iba a cancelar a los compañeros, que es ahorita el problema un poquito más fuerte. Pero tenemos entendido que el día de hoy se van a tomar las decisiones en cuanto a la hoja de ruta que se había trazado hace una semana y media, que fue la última asamblea, en la que de hoy adelante 7 para el 14 si van a haber conferencias de prensa para informar a la población de que si van a haber paros de consultas externas o movilizaciones de nosotros es por la falta del pago de los compañeros de aquí que hasta el momento llevan entre 3 y 4 meses, que no se han unificado los bonos para los compañeros del 011 y que no se han hecho los traslados de los compañeros que están por contrato a un reglón permanente. Aquí son dos hospitales, ¿pueden ir a paro o tienen que ir a traer en el departamento? Mire, nosotros vamos a tener una asamblea el día lunes posiblemente con los compañeros para tomar la decisión, porque eso es una decisión puramente de la asamblea y en realidad nosotros como sindicato hemos hecho algunos sondeos, obviamente hay algunas situaciones en el laboratorio, por ejemplo, las pruebas de transaminazas que no se están haciendo, pero la mayor parte de, ¿cómo se llama?, si se están haciendo. Entonces nosotros en ese aspecto, con relación a insumos, yo creo que ahí tenemos cubierto por lo menos un 85-90%, aunque en algunas oportunidades hay algunas veces unos lavatorios, otras veces no, entonces eso es lo que confunde un poquito a la población. Las noticias.